¡Hola, estimados lectores! Es hora de nuestro video review de Jump Force, un videojuego de peleas que reúne a más de 30 personajes provenientes de diferentes animes y mangas. El juego ha sido desarrollado por Spike Chunsoft y publicado por Bandai Namco. En esta ocasión decidimos esperar a que se lanzara la actualización para poder dar un mejor veredicto del juego. ¡Muy bien, comencemos! La historia comienza con la aparición de Freezer y unos seres llamados Venenos. Nuestro protagonista es herido de gravedad, pero será revivido con la ayuda de Trunks y un cubo mágico con poderes sobrenaturales, llamado Cubo Umbra. Después renacerás como todo un héroe y formarás parte de la Jump Force, un grupo élite con formado por los personajes más fuertes del universo Jump. La misión del grupo consiste en detener a Kane, el nuevo villano del juego, quien desea destruir todo para poder rehacerlo a su manera. Además, está siendo ayudado por varios villanos. El gameplay de Jump Force es muy parecido a Dragon Ball Xenoverse y cuenta con una muy delgada línea entre un machacabotones y un buen título de peleas, los cuales acostumbran los verdaderos fanáticos del género. El juego puede volverse algo desesperante en algunos casos, además de ser muy inexacto en ocasiones, sobre todo los agarres y poderes que implican algún tipo de energía que sea como un láser. Por lo que habrá posibilidades muy altas que el Instant KO que planeabas con ciertos poderes se vea frustrado. Los tutoriales enseñan lo básico, pero no técnicas avanzadas o combos, o en su efecto uno dedicado a romperlos o el cómo realizar combinaciones con los tres personajes, entre otras cosas que pueden ayudar a ganar la pelea. A pesar de que el sistema te invita a utilizar mucho las habilidades especiales, algunas tienen tiempo de recuperación, mientras que otras no, lo que causa que se abuse de ciertas habilidades y haga del juego un paraíso para los hispanos. Existen dos formas de zafarse de un combo, una es con el L1, pero te dejará sin estamina para correr o hacer algunos movimientos. El otro es, antes de ser golpeado en el aire, presionar defensa para devolver el golpe. Esto hará un tipo de pan. Jump Force no cuenta con una guardia que pueda ser rota tan fácilmente. Tu contrincante puede pasar toda la pelea cubriéndose y no le pasará gran cosa. Podrás romperla con un agarre, utilizando un golpe cargado o ciertas habilidades especiales de algunos personajes. Sin embargo, en el modo historia no puedes eliminar a ningún oponente si solamente se cubre, incluso si este recibe un poder con despertar. También hay poderes que no pueden ser detenidos. Además, el que no haya una guardia baja, media o alta, vuelve en ocasiones las peleas como un tipo de RPG con el clásico dicho, yo te pego, tú me pegas, por lo que deberás calcular muy bien varios de tus golpes. Nuestro avatar puede ser customizado a nuestro gusto. Altura, tipo de peinado, color, habilidades, accesorios y más, aunque su aspecto puede ser cambiado al momento que desees. Existen también potenciadores, pero la verdad no vimos una gran diferencia al utilizarlos. Además, nuestro personaje irá subiendo de nivel. El juego también tiene sus méritos. El despertar funciona de dos maneras. Una permite aumentar las habilidades al máximo y algunos personajes cambian de aspecto. La otra es ejecutarlo como un poder, pero al ser utilizado el movimiento no podrá ser ejecutado nuevamente por un tiempo. Jump Force tiene un buen apartado en línea. No tuvimos problemas para jugar y encontrar personas o mucho lag. Pero antes de entrar, te recomendamos entrenar mucho, debido a que encontrarás varios spammers. El apartado gráfico dejó varias sorpresas agridulces. Por un lado, el aspecto visual de cada personaje está muy detallado, tanto en facciones, vestimenta, gestos y en combate se puede ver el cambio conforme al daño recibido. Ese es un aspecto que podemos aplaudir y que es un fanservice que no los decepcionará. Sin embargo, no todo puede ser tan bello. En cuanto a los escenarios, aunque tienen cuidado en los detalles, pueden llegar a verse muy diferentes con respecto al estilo de los personajes y perderse totalmente de la vista del jugador. También hay animaciones que se notan muy acartonadas en el modo historia. La fluidez en el lobby ha sido arreglada y ahora es un poco menos irregular. En cuanto a tiempo de acceso a los menús, todavía debemos esperar un poco para acceder, pero ya no es tanto. También queremos señalar el uso exagerado por el motion blurring, desenfocar los objetos cuando hay movimiento, que más que dar espectacularidad, les quita el encanto a las escenas de acción. La banda sonora del juego se conforma de piezas que desafortunadamente no resaltan como podríamos suponer deberían hacerlo con grandes estrellas del manga, anime y luchas épicas. Solo es un intento de transmitir de manera pobre la grandeza del entorno, por lo que muy difícilmente recordarás esta banda sonora. Por otro lado, se le aplaude que el idioma siga respetando las voces en japonés, haciendo menos tediosa la forma en que se desarrollan los eventos, y para el fan será reconfortante escucharlos. Jump Horse es un videojuego de peleas que necesita ser pulido, aunque eso no evitó poder realizar el sueño de ver peleas de fantasía entre grandes titanes del anime. Lo recomendaríamos para fanáticos del género. Esto se debe a sus mecánicas de peleas. Si eres muy asiduo a este género y esperabas algo muy especializado, aquí no lo encontrarás, a menos que busques solo retas versus para pasar el rato. El título está dirigido a los fans, aunque no sabemos qué tienen últimamente las historias. Parece que los clones siempre son la respuesta predilecta para extender la duración del modo historia. Por desgracia, la historia del juego se vuelve algo desesperante después, por el ritmo tan lento que tiene, y te encontrarás con mucho relleno. Hay algunos diálogos graciosos, pero no alcanzan a levantar el interés por la historia. Los juegos de peleas, en muchas ocasiones, si no es que en todas, fallan en las justificaciones del por qué están todos en un solo lugar. Creemos que aquí, por su gran diversidad de personajes, pudieron esforzarse más en buscar un pretexto más firme y coherente para explicarnos cómo un guerrero alienígena como Goku conoce a un samurái de la era Meiji. Lo peor de todo es que al terminar el modo historia no se te da algún extra que puedas decir que valió la pena terminarlo, lo cual era una tarea muy dura con los tiempos de carga que había, y que ya fueron reducidos gracias a la actualización. La historia da un giro muy interesante después, pero se opaca por el ritmo en que es llevada. Se estima que la campaña te tome alrededor de 13 a 16 horas, pero bueno, creemos que también algo determinante es la habilidad. No se olviden de compartir nuestro contenido para que la comunidad siga creciendo. Visiten nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter, y se enterarán de más contenido de videojuegos, noticias, reviews y mucho más. Gracias por ver el video. Por favor, no olviden contarnos su opinión. Hasta la próxima.